Tierra El zapatito Arriba Arriba Esa canción para Luis Cosleo Gente que nos ha representado Ya a lo largo de muchos años Aquí en Acasabajá Gracias para Luis Cosmari Allá en Acatán, Osorio, Puebla Por Sudá Romes Se llama la cumbia La cumbia de mi tierra Vienen las cumbias con UEFA Arriba Dicen La familia Medina Esteba el hecho de parte de su amigo A Sábanos Aventura Estucardoso Chorrido Aventura Allá en México Esa esena Un, dos, tres Un, dos, tres Arriba Arriba de la cumbia Ya llegaron mis señores La gente dice Antiofase Que suena el matriacazo perro Traviesos Sabemos que tiene muchos señores Ninguno como nosotros En el de El famoso Chiquis Barra veintiuno Barra veintiuno Un día que baila mi bella arenosa 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 Bascostazo Mamá el aire Para mi presita Allá de mayor Publicidad de este placo Y mi producción DJ La Perra Está cantando sonido El Pato Lucas Hueta 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 Fanboche Vale, es Goki Pérez Díganse a Pérez de Petlapa Dice yo Eh, 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 eh Va Marquito Rejo O Teleproducción Esta noche Díganse a Pérez de Petlapa Díganse a Pérez de Petlapa Díganse a Pérez de Petlapa Fantoche Amigos, vamos a continuar hasta aquí Vamos a poner temas rancheritos Tiene un tema bonito Que el solicitado Que el solicitado